De tu cabeza no estás llamando la atención Sobre una mesa ebria bailando reggaeton Como un amor manucliado en mi sentir que estoy buscando Para explotar contigo, para explotar contigo, para explotarnos Te estoy llamando para volar contigo, para volar contigo, para volarnos En esta fiesta hay demasiada represión Eres perfecta para empezar la destrucción Como un amor manucliado en mi sentir que estoy buscando Para explotar contigo, para explotar contigo, para explotarnos Te estoy llamando para volar contigo, para volar contigo, para volarnos Te estoy llamando para volar contigo, para volar contigo, para volarnos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!